...espeñanzas, o dicho con más precisión, su teología, que hizo avanzar y profundizar tanto nuestra fe católica. Pero conocer esto del apóstol es en realidad conocer lo que hizo, más que la intimidad de su persona. Este libro que hoy presentamos no trata ni de sus viajes ni de sus cartas, y tampoco quiere ser una biografía en la que se relatan los sucesos de su vida en categorías espaciotemporales. Por eso, para quienes quieran adentrarse en el magnánimo y dilatado corazón de San Pablo, esta obra del padre Alfredo Sáenz será una excelente ocasión para hacerla. El Papa Benedicto XVI, en su catequesis sobre San Pablo, durante la audiencia de los miércoles del 8 de octubre del 2008, destaca que el apóstol distingue dos maneras de conocer a Jesús, y más en general, dos maneras de conocer a una persona. En la segunda carta a los Corintios, escribe, sigue el Papa, así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así, citando a San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Conocer según la carne, de modo carnal, quiere decir conocer sólo exteriormente, con criterios externos, conocer sus rasgos, su comportamiento, cómo habla, cómo se mueve, etc. Y sin embargo, no se lo conoce realmente, no se conoce el núcleo de la persona. Sólo con el corazón, sigue el Papa, se conoce verdaderamente a una persona. El corazón habla al corazón. Y San Pablo quiere decir esencialmente que conoce a Jesús así, con el corazón, y que de este modo conoce esencialmente a la persona en su verdad. Esa es la impresión que provoca la lectura del libro del Padre Sanz, que conoce el corazón del Santo, y nos lleva a un encuentro con él. Nos permite entrar en contacto con la persona que viajó, escribió y dedicó su vida a Cristo. Es semejante a lo que nos ocurre cuando oímos hablar de alguien por lo que hizo o ha escrito. Este conocimiento es muy diferente al que se tiene cuando se llega a conocerlo verdaderamente porque se lo trató íntimamente en persona. Utilizando como fuente los mismos textos de San Pablo, el autor logra definir las facetas más ricas y bellas de su personalidad. Este recurso garantiza la objetividad de la obra, que sorprende además por encontrar siempre la cita justa. ¿Cuáles son esos rasgos principales de este corazón aquí presentados? La concepción que San Pablo tiene de su vocación. Es la idea que recorrerá todo el libro. Partiendo de la experiencia del camino de Damasco, Cristo se convierte en el protagonista absoluto de ella. El libro comienza con ese relato, la visión en el camino de Damasco, y se detiene particularmente en el momento de la caída. ¿Qué significa la caída? Fue un instante y para siempre. A partir de entonces, el destino de su vida lo marca otro. Es un cambio radical porque Pablo va a desarraigarse de sus raíces farisaicas para enterrarse en una nueva tierra, Jesucristo. Este es el núcleo. En el llamado de Dios está todo y nos lleva a apreciar su magnitud. Encontrarse con Cristo es separarse, segregarse, es el reconocimiento de la propia nada y a la vez saberse elegido para algo tan grande. ¿De dónde nace su confianza y su fuerza? Justamente, no de sí, sino de aquel que lo llamó. Por eso, se anima a todo. Sé en quién me he confiado. ¿Qué quieres de mí? La elección de Cristo la ve como un don, un regalo, pero no para Él, sino para beneficio de las almas y esto le exige corresponder con absoluta entrega. Se reconoce como instrumento y como todo instrumento su valor radica en la medida en que realice su finalidad. El apóstol se sabe indigno, no se olvida de su pasado, por eso jamás se gloriará de sí, pero a la vez esta condición de pecador lo hace reconocerse amado por el Señor. Y sabe también que ese amor de Cristo que es mil veces más fuerte que su antigua obstinación por perseguirlo, no es sentimental, sino capaz de provocar ese cambio tan radical. Está convencido que la obra que Dios hizo con Él la hará también con los demás. Esta vocación es todo para Él y su mayor honor radica en haber sido elegido para predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Esto último es lo propio y lo que lo distingue del resto de los apóstoles. Su misión es universal y no encuentra fronteras. Él es el maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. El capítulo segundo desarrolla otro rasgo de su personalidad y es su amor por Jesucristo. Gracias.